Hoy es un día especial porque tengo el honor de compartir un poema escrito de la mano de una señora que para mí es una campeona, es una mujer fuerte, con energía. Y cuando la vi, pues, me cautivó, me emocionó. Y tenía ganas de hacer esta colaboración con ella. Quería recitar uno de sus poemas. Y así fue. Ascedió y aquí estoy. Mi amiga Iris, esto va por ti. Y por toda tu gente. Hola Ronald, ¿cómo estás? Me siento orgullosa de compartir contigo esta poesía. Va para ti, tu familia y todos tus seguidores. Ojos de poeta. Ojos apacibles que deslumbran. Cuando aparece nuestra paz desnuda, una inmensa soledad en la penumbra da en el umbral de la noche oscura. Son los ojos que se abren al poeta. Cuando despierta el cantar de las alondras, va pasando sus páginas secretas, el bello contener de las historias. Ojos que van despiertos por el mundo, traspasando praderas y montañas que dan en sí secretos tan profundos en la eterna plenitud del alma. El poeta que recoge de sus flores el perfume, de sus pétalos quedan sus memorias. Un verso, una prosa, las vivencias que reúne para con ellas alcanzar la gloria. Ojos que brillan a la luz fundida, que dejan la lámpara encendida y pocas veces sentir que se derrumba en tu existencia, en tu mente, en tus copinas. Ojos penetrantes y profundos que ven más allá de la esperanza, con ahí incoaltivos meditabundos recogiendo del tiempo su semblar. Cuando se oculta el sol tras el ocaso y aparece tenue la luz de las estrellas, van en su plenitud pasando todas ellas y va cerrando sus ojos el poeta. Amigos, para que disfruten esta poesía que hicimos entre mi amigo Ronald y yo, síganme en mi canal y en todas las redes sociales. Muchas gracias.